¿Qué es la viscoelástica? ¿Qué es esto? La viscoelástica es una espuma de poliuretano, la cual tiene características especiales para vendar confort. Absorbe presión debido a que la combinación de los químicos que son utilizados la hace que tenga memoria. Ubicas tú las almohadas o los colchones donde los presionas y se amoldan a tu cuerpo. Parecido al memory foam. Es exactamente el memory foam. Así es. Entonces absorbe, pero ¿cómo es que funciona? A ver, ¿cómo es que absorbe y entonces compensa el peso de los pies a la cabeza? ¿Cómo hacemos? Dependiendo de la temperatura ambiental, digamos, cuando hay frío va a ser un poco más rígida. Ok. Cuando hace calor se va a hacer más flexible. Ok. Entonces el cuerpo al presionar la espuma se amolda y libera la presión comparado con una superficie rígida. Y eso brinda confort y un mejor descanso al usuario. Aparte de brindarle un mejor descanso al usuario, ¿qué otro tipo de usos puede tener este tipo de material? Este uso, el otro tipo de uso que puede tener este material es también en los asientos automotrices. Ok. Ya las armadoras están pensando en incorporar estos productos a sus asientos. Para que los más confortables. Exacto. Para que el conductor y sus pasajeros obviamente vayan más cómplicos. Ahora, ¿cómo fue que dieron con la viscoelástica? O sea, estábamos platicando que fue en la NASA, pero ¿cómo fue el descubrimiento? Se buscaba un producto que al momento, para reducir el impacto en los trajes y en los cinturones de los astronautas. Y entonces se incorporaba a este traje muy especial, porque la presión a la que ellos se ven sometidos al momento de despegar es tremenda. Claro. Y así fue como llegaron. Para que no se lastimaran, evidentemente. Exactamente. Ok, ok. Oye, muy interesante. Y me imagino que a partir de descubrimiento ha ido avanzando, ¿no? Con el tiempo esta tecnología. Ha ido evolucionando. Cobestro ha sido uno de los mayores investigadores en la parte del poliuretano. Nosotros lo descubrimos hace 80 años. Cobestro lo que quiere es hacer del mundo un lugar mejor. Claro. Y al tener este descubrimiento de espumas y luego ir evolucionando la viscoelástica, pues estamos brindando bienestar al usuario final a través de nuestros clientes, con los que siempre estamos trabajando en conjunto para cumplir con esas necesidades y requerimientos. Bueno, pues sin duda alguna la viscoelástica viene revolucionando el mundo de cómo vamos a descansar. Entonces, vamos a ir dejando un poco atrás los colchones de resorte, ¿no? Así es. Para empezarlos, pues, a intercambiar por la viscoelástica. Y seguramente hay muchas marcas que ya lo manejan. Isauro de la Fuente, director de unidad de negocios de poliuretanos en Cobestro, México. Muchísimas gracias por esta plática. Gracias a ti, Irene. Un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros y continuamos con nosotros.